hola guardianes espero que estén muy bien yo soy marco y esta vez vamos a hablar sobre el cuento de la figura heroica de tetis beta este nuevo modo va a reemplazar a camasón para poder obtener todas las recompensas de las piedras de despertar vamos a ver un poco sobre cómo es que funciona aquí se trata de llevar va a ser una nueva historia en la cual nosotros como caballero ayudaremos a otros personajes a lo largo de diversas fases en tetis mientras tú avances puedes elegir la dificultad que tú quieras ya sea la dificultad 1 las 6 desafío la que sea y la historia tú la vas a ir desbloqueando así que no es necesario que empieces por la dificultad 1 como muchos creíamos tú vas a tener la historia y la vas a poder ver más adelante en los requisitos que están ahí pero ya lo veremos en un momento cada día vamos a poder pelear contra monstruos de un elemento aquí van a estar los 6 y el día domingo va a cambiar entre esos 6 las puntuaciones obtenidas las que tú saques acá se van a guardar hasta el final de la ronda bueno eso dice aquí hay que ver si se refiere a la temporada o aquí en especial ok puedes ganar los premios por completarlo la primera vez y después premios por repetirlo ok los premios por repetir ahorita los vamos a ver y para repetir si necesitarás café para la primera vez no los premios de primer completado se ganan una vez al alcanzar la puntuación del premio y los repetidos cuando gastas energía la energía recuerden que ese es el café ok puedes ganar monedas a medida que avanzas esas monedas te van a servir para comprar en la tienda también lo vamos a revisar ahorita las temporadas se archivarán tras el final de la última ronda aunque va a ser acá en registros y las vas a poder jugar de nuevo o verlas y demás no vas a ganar premios ya cuando estén archivados ni tampoco va a haber tabla de clasificación cómo avanzas en los desafíos puedes armar un equipo de hasta ocho héroes aquí no está número 8 lo van a corregir luego podrás poner los héroes como tú quieras mediante su energía tienes 5 de energía para cada uno de tus 8 personajes y por cada fase que tú lo coloques se gasta uno de energía recuerda que esto es independiente de la vida que tenga entonces sólo lo vas a poder colocar cinco veces puedes empezar la batalla cuando lo tengas todo listo o también puedes aventar a los personajes mandarlos a la batalla una vez que empiece y al momento que tú quieras en el lugar en el que tú quieras una vez que comienza a pelearán automáticamente o sea tú no vas a controlar uno por uno tú puedes hacer automática la habilidad del arma y la cadena o la puedes disparar tú mismo ok y van a aparecer las caritas aquí abajo de eso no voy a hablar mucho tú ya lo irás viendo y podrás colocar héroes adicionales durante la batalla o sea si tú empiezas con uno o dos personajes le das a empezar pueden pasar 5 10 20 segundos los que tú quieras y pones otro personaje oye que crees es que necesito sanador bueno agarra tú uno de tus sanadores que pusiste en tu equipo y lo colocas en el campo no podrás colocar un héroe que ya haya perdido todos sus puntos de vida o haya gastado toda su energía el desafío termina cuando completas la última fase o cuando los puntos de vida de todos tus héroes están en cero o cuando se acaba el tiempo y no venciste como en camasón se acuerdan que perdían a los personajes es lo mismo puedes ganar el botín al completar las fases el botín es la información del botín el botín se divide en dos tipos tienen efectos continuos ahorita los vamos a revisar mientras los tienes y hay otros que tienen efectos inmediatos de los dos tipos que hay ahorita el primero es daño de cuerpo a cuerpo daño de ataque tienes habilidad en cadena extra etcétera y la otra de los efectos inmediatos es que tú puedes ganar puntos de energía para tus personajes por decir perdiste dos personajes esa batalla te puede salir uno que dice revivir un personaje revivir dos personajes y sólo lo puedes hacer o usar en esa ronda ok también tienes otras opciones en las cuales hay recuperar energía uno de energía para tres o cuatro o dos o uno depende de lo que tenga ese botín si tuvo por ejemplo eliges a uno de cuatro y usaste cuatro veces al tanque le quieres dar los cuatro puntos a ese tanque lo puedes hacer tú lo vas a poder hacer como quieras ahorita lo revisamos la modificación de estadísticas primero las reliquias hay un hay un bono que se aplica cuando tienes cuatro reliquias por ejemplo cuatro candelabros cuatro copas cuatro libros o cuatro campanas aquí ese efecto no aplica todos los demás y nada más el bono de digamos de grupo de reliquias no se aplica los puntos de salud del héroe van a subir a 200 por ciento pero los efectos de punto de salud se aplican a los puntos de salud antes del aumento esto es si tú tienes a la princesa futura y al golpear ganas uno por ciento de vida no es uno por ciento sobre el 200% sino sobre el 100 original el efecto de recuperación de puntos de salud aumentará también al 200% en función del daño infligido a los enemigos en los efectos de escudo disminuyen el 50% en función al daño infligido a los enemigos y la salud se mantendrá al 100 aquí se refiere a la sanación digamos que si antes me ya te sanaba 100 mil puntos de vida y ahora tienes tú el doble de vida no te sana el doble te sigue sanando esos 100 mil eso es de acuerdo a la introducción en la ayuda ahora sí estos son los seis elementos que tú tienes y antes de que me preguntes qué equipos puedes usar va a depender porque van a funcionar más los que se sanan sobre todo los que hagan mucho daño y ahorita les voy a dar unos tips si quisiera rehusar algunos de los personajes bueno se pueden inspirar en los que tienen los jugadores que tienen más puntos yo estoy yendo con estos de acá pero ahorita los vamos a ver si le doy a empezar me deja elegir la dificultad de la 1 a la 6 si ustedes quieren los bonos completos para el barrido con que terminen la dificultad 6 es suficiente aquí está dificultad 6 obtienen de 50 a 80 monedas de tetis y de ahí hacia abajo lo mismo las demás de desafíos solamente son para vídeo 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 de tetis aquí está el equipo que ustedes van a seleccionar pueden entrar o pueden hacerle barrido yo no les voy a dar el barrido ahorita no lo estoy usando y eso es fácil no les voy a decir cuántas fases tiene cada dificultad porque sería spoiler el jefe bueno de hecho lo siento por los que están viendo lo porque ya es una spoiler el jefe solamente se revela cuando ya llegas a la fase final y lo vences la tabla es esta aquí está el ranking hay algunos bugs todavía con tanto la interfaz porque pues no hay más elementos si no está ese error pero ya luego lo corrigan recuerden que el modo es en beta pueden ver los equipos que se usaron en cada fase en cada uno bueno para ustedes y para los primeros 100 los premios que pueden conseguir cuando ustedes entran a premios la primera vez les va a salir de los premios ahora sí para conseguir no necesitan darle reclamar todo nada directo se los dan y les ponen una palomita cuando ya los consigue yo los que no he conseguido son por acá y de hecho tiene otro color cuando los consiguen la información del botín vamos a hablar sobre el botín cuando ustedes terminan la batalla si en su equipo no importa si no lo pusieron pero si en su equipo tienen alguno de estos seis personajes pueden conseguir estos botines si llevan la ofrenda a la diosa bueno please pueden obtener 10 o 20 probabilidad de no recibir daño y resistir dolencias ante el impacto enemigo pueden obtener una nave segura si está marina si se pierde el escudo inflige de 3000 a 4000 por por ciento de los puntos de salud máximos del personaje a su alrededor digamos que ustedes tenían a marina le bajan el escudo funciona a manera de bomba sin que el personaje se afecte si tienen el helado de pepitas de chocolate sin las pepitas con neoyín el daño infligido a enemigos afectados por el efecto de disminución de ataque sube de 40 a 50 a 120 por ciento digamos que si ustedes bajan el ataque con la comandante por ejemplo van a poder hacer otro 40 a 120 por ciento si llevan a crucel tienen el abrigo de diseño tienen un ataque de 25 a 100 por ciento de ataque durante 5 segundos tras obtener un escudo marina dar el escudo o crucel dar el escudo ustedes van a tener ataque extra bastante bueno en el caso de la bolsa privada para los rain playa mesonera estival obtienen un escudo equivalente al punto 5 2.5 del daño infligido sobre los enemigos así que van a tener escudo extra y el último el de este el un comunicador elemental daño infligido a enemigos sanados de 50 a 150 por ciento si hay alguien que se sana o algo ustedes les van a hacer daño extra cuáles son los otros los especiales los que siempre están tenemos el daño cuerpo a cuerpo que puede ser de 50 a 125 esto se los va a decir cuando consigan el en el objeto de tal lo vemos daño a distancia de 50 a 125 multiplicador de golpe crítico recuerden este no es la probabilidad de golpe crítico es sólo el multiplicador de 50 a 125 extra daño debilidad en cadena esto aplica para todas las cadenas 200 a 300 por ciento extra y el bueno el inductor táctico inflige de 25 a 50 por ciento de dpc esto es un cañón que son como cuatro disparos del cielo al azar en el mapa y se activa cada cuatro segundos la cápsula descendiente si ustedes quieren caer como una bomba y explotar a los monstruos que están alrededor si un héroe es invocado inflige de 200 a 300 por ciento de la dureza sobre el entorno así que si llevan a crey o marina esto esto funciona ahora sí esos fueron los botines hagamos una prueba de ataque para que valga la pena voy a ir en el desafío dificultad 6 como armar un equipo para armar el equipo deben darle clic a cualquiera de los ocho personajes y les va a aparecer el grupo predeterminado para este modo de juego pueden tener hasta veintiocho uno de hecho no son treinta hasta treinta si están hasta treinta opciones guardables y tienen ocho personajes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho no pueden repetir accesorios lo normal entre uno y otro ni tarjetas ni productos ni reliquias recuerden que las reliquias si dice aquí potenciador de fase ese no se aplica los demás y la probabilidad de obtener reliquia y esto con que están no les va a servir realmente están no decir que sólo que no tengo otras reliquias pero estoy usando eso entonces qué equipo es bueno bueno de una vez vamos a decirles ojma funciona bien porque te da defensa a todos los personajes karina es buenísima porque sana y hace mucho daño y pega grupo y tiene a su hermana entonces va a hacer mucho daño alvira la puse aquí porque hoy me tocó personajes bueno monstruos de tipo fuego bueno tipo tierra pero no estoy muy seguro que funcione vinet funciona bien la comandante lo he visto en algunos equipos a veces la pongo y crey bueno ya saben que dije es aquí súper súper poderoso milla no me ha servido tanto como karina de hecho eso es lo chistoso milla no me ha servido tanto como karina karina sana bastante así que bueno esos son los personajes que les muestro para este demo si ustedes quieren equipar alguno se equipan como cualquier otro lugar digamos que si yo equipo alguno pongo aquí centella pongo pongo e una pongo yuse y se van a usar el equipo que tenga en ese momento el personaje o sea si ustedes habían usado un ajuste predeterminado en algún otro lado va a empezar con estos esos son los que va a tener y ustedes lo van equipando por si se quieren ahorrar un poco en la primera vez que los equipen después de deshacer regresar al guardado más reciente deshacen lo que tenían y ya está pueden cambiar el nombre lo normal y ahorita le llamo el vida porque está el vida pueden cargar el grupo que tengan actualmente este grupo lo pueden cambiar lo pueden cargar hasta aquí por ejemplo y les carga el equipo si lo quieren guardar le dan guardar y aquí les dice los bonos la defensa todos los bonos que están aplicando son estos defensa daño distancia puntos de salud algunos personajes solamente necesitan traerlos y ya y con eso van a tener su bono entonces todos estos bonos se van a estar aplicando así que aprovechen voy a poner el equipo le voy a decir aquí no guardar ah no esperen este ya está entonces al de Elvira le voy a dar aplicar y empezamos dificultad 6 le voy a poner para que valga la pena dependiendo de la dificultad que ustedes pasen lo de arriba se va a rellenar le doy entrar recuerden que son 8 personajes todos los bonos se van a aplicar no traigo los mejores que pueden usarse traigo los que tengo entonces miren al empezar les dejan elegir un botín les decía yo que puede tener de 50 a 125 de 25 a 25 igual esa es la aleatoria voy a empezar con una cápsula descendente como no traigo a marina lo traía yo ayer en stream pero como hoy no tengo ninguno de los personajes del botín especial no me deja elegir nada de eso vamos a poner una cápsula descendente y aquí van a poder tener los 4 botines cápsula descendente me tocó de 214 por ciento de su derecha recuerden que era de 200 a 300 es así que es aleatorio vamos a empezar con Craig les decía que Karina es muy buena entonces voy a empezar con Craig le voy a dar a empezar yo puedo seleccionar un personaje para ponerlo ok para colocarlo le dan click en la pantalla o también lo pueden arrastrar en el lugar en el que ustedes lo pongan ahí va a estar recuerden que si ven que les falta tiempo digan no sabes que me falta tiempo entonces voy a poner otro personaje ahí esta Karina disparando le pueden poner por 2 también si se les acaba el tiempo se pierde todo el desafío tienen que volver a empezar ok y al terminar este es el botín algo que a mi me encantó respecto de Camazon es que todo sucede en la misma pantalla no te tiene que no gastas tiempo en pantallas de cargando aquí ya me están dando los 4 botines puede ser cadena me da este porcentaje al usar cadena y recupero 1 de energía aquí esta mal no es 1% es 1 de energía a 3 aliados cápsula descendente recupera 1 de energía el lado recupera 1 de energía a 3 aliados o recupera la energía a 2 aliados voy a poner este de un solo aliado por lo que les quiero enseñar una vez que seleccionan el botín les deja elegir cuál es el personaje que quieren darle la energía aquí se los aparecen iluminados recuerden que tienen 5 puntos de energía 5 puntos, 5 puntos y 5 puntos ok entonces yo le voy a decir ¿sabes qué? necesito que ese punto se lo desaparinen si les sobran puntos de energía bueno esos ya se pierden se despedecen ellos entonces miren ahorita voy a poner 2 bombas porque traigo 2 de estos y vamos a empezar a poner más personajes lo que quiero es que vean que tanto la vida del personaje como los puntos de energía se mantienen de un nivel a otro y aquí salen ah ok, falta una cosa aquí salen todos los personajes en la parte de arriba los que están ocupados como tengo puro sanador por eso no me han hecho nada de daño en la siguiente voy a intentar no llevar un sanador para que vean cómo funciona aquí puedo revivir a 2 aliados no ha caído ninguno entonces no no lo necesito recupero energía de 2 aliados si, daño cuerpo a cuerpo o el de cadena con 3 aliados vamos con el de cadena le doy a Craig recuerden que les puedo dar más de una vez al mismo personaje y a Craig ok ahora le voy a quitar el modo automático y van a ver cuál es la diferencia yo voy a poner a Elvira ok le voy a dar a empezar puede empezar con absolutamente todos los personajes pero es importante una cosa bueno, ahorita ya tengo que cuidar a Elvira lo malo que a tu mano le puse ya le puse su sanación una vez que carga la pantalla ya puedo lanzar la cadena eso es lo que hace el automático entonces ya cargó y le puedo apretar por si yo quiero guardar la cadena para algún jefe o algo lo puedo hacer ¿sabes qué? que quiero más poder bueno, pues me traigo tal vez a otro personaje ya está la cadena está aquí aquí puedo usar la cadena y aquí salen las caritas de las cadenas que puedo pegar ok voy a poner cadena daño voy a poner otro personaje y otro más no estoy poniendo tanques aquí solamente estoy usando las cadenas y aquí salen todas las cadenas que puedo aplicar en ese momento y... se acabó el tiempo no pasé a la siguiente el resultado aquí dice cuánto tiempo tardé los puntos que me dio fase 2 fase 3 eso es básicamente este modo de juego a medida que avancen las fases van a descubrir parte de la historia van a obtener más puntos y... les dice ahí el máximo de fases para que no se guarden los... a los personajes para que los usen ustedes van a poder hacer el desafío todas las veces que quieran sin gastar café todas las veces que quieran pueden bajar la dificultad pueden hacerlo aquí y... ahora vamos a hablar del modo desafío el modo desafío solamente está disponible cuando ya vencen la dificultad más alta que es la 6 y aquí como en el ataque jefe van a poder tener algunas opciones para obtener puntos extras como es modo beta voy a decirles más o menos cómo funciona pero... más adelante puede que cambie bien... tenemos la prueba subida del nivel de monstruo activar esta prueba dice que el monstruo es nivel 101 y a medida que avancen las fases dependiendo del monstruo en el que tenían bueno... van a tener todavía otro nivel extra y este les va a dar 50% más puntos para activarlo le dan elige y se queda en azul más claro tienen el daño al final de la batalla reciben 20% de los puntos máximos cuando la puntuación les da otro 10% y reducción de velocidad de regeneración de habilidad de arma les quita 25% digo aquí la redacción todavía está como en beta pero... eso es lo que hace y la aparición de monstruos de élite en cada fase van a tener un monstruo con agrandamiento y bombardeo se recomienda gracias a Iván que me dijo también se recomienda llevar personajes de blanco ¿por qué? porque si llevas los de cuerpo a cuerpo están moviéndose todo el tiempo por lo del bombardeo todo el tiempo todo el tiempo y no hacen nada de daño una vez que activan estos desafíos pues ya le pueden dar entrar y empiecen sin embargo aquí lo que vamos a ver es que hay más fases es lo único que les voy a mencionar tienen más fases los premios son los mismos voy a poner esto de acá y voy a echar todos mis monstruos miren aquí dicen cuántas fases están disponibles y cuántos puntos llevan cuántos tienen desde el ps ahí pueden verlo también pueden poner sanar o puntos de salud para que vean la efectividad de sus monstruos pueden poner a todos si quieren en el mismo momento es libre y bueno hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo realmente este es un nuevo modo me ha gustado hasta ahora que no tenemos que perder tiempo para seguir jugando así que todo es rápido en el botín recuerden que para el barrido necesitan algo de café espero que lo disfruten ah esperen falta la tienda no no se vayan falta la tienda vamos a ver la tienda hay que ver dónde podemos gastar el billillo de tetis mira y aquí puedo ver esto de acá deberá recuperar le di no elegir pero ahorita me sale aquí le puedo dar salir cancelar o salir me falta la tienda lo más importante ya me voy no falta la tienda ya vimos cuántos puntos pueden ganar ahora sí vamos a la tienda en la tienda el cuento de la figura heroica de tetis van a obtener las recompensas de camazon aquí en la parte de arriba todavía no aparece el billillo de tetis no sé por qué no sé por qué no sé por qué no la pusieron pero si quieren ustedes saber cuánto tienen denle a cualquiera dice aquí cuánto tiene 700 ah no es cierto no me dice pues no sé cuánto tengo no sé cuánto tengo me salí engañado no sé cuántas monedas tengo no tengo la moneda así que de alguna manera habrá sólo me deja comprar una de 4 mil así que andaré por los 4 mil la verdad es que quién sabe si de acá me deja comprar 14 significa que tengo tengo más o menos unos 6100 puntos no miren eso sí es un error no no deja ver cuántos tenemos o al menos a mí no me deja en la tienda se va a actualizar cada dos semanas a diferencia de camazon que era cada mes esta va a ser cada dos semanas lo que tienen aquí de ese límite que pueden comprar los martillos no tienen límite aquí va a estar el escudo de aegis el mejorador exclusivo de ingeniería por ahora aquí hay productos pero yo todavía no sé y no creo que esta sea la forma de conseguirlos porque necesitan entre 500 y 800 de café para un solo producto entonces no creo que esto sea lo que se necesita para los productos no lo creo debe haber otra forma de obtenerlos porque 500 de café es una barbaridad además nosotros no gastábamos café para obtener estos productos si ustedes quisieran subir a 5 estrellas alguno de estos productos necesitan 6 de estos lo cual como el límite es quincenal de 2 necesitarían mes y medio mes y medio para subirlo entonces es como y además ese café entonces no creo que esa sea la manera este está hecho para reemplazar camas y bueno la última que me faltaba el registro cuando ustedes entren aquí en el registro van a poder ver nuevamente la historia por cierto le salen las gemas aquí todavía yo no las he reclamado hasta que le dan clic se selecciona y les da las gemas y aquí yo le puedo dar reproducir nuevamente para ver la historia y pues disfrutar ¿no? de todo este trabajo que se hizo ahora sí espero que les haya gustado esta guía la verdad es que está bastante completo el modo al principio puede ser un poco confuso pero por eso hice esta guía ya bien analizado bien bien estudiado y pues disfruten cada elemento van a ir subiendo mientras no haya puntuaciones lo aparece en blanco espero que les haya gustado tengan bonita tarde y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo